hermanas hermosas que sesión tan hermosa la que nos viene hoy que viaje tan hermoso este viaje llamado magia y salud con las plantas sagradas la magia es amor la magia es salud la magia del corazón la magia luminosa la magia de la tierra de las plantas de las piedras de las maderas de las resinas esa luz salud física salud emocional salud espiritual salud de la madre tierra salud para todos los seres qué magia más grande que esa crear salud ser parte de la salud de la tierra ser una herramienta de luz y sanación de la madre tierra a través de todas sus medicinas todas sus medicinas vienen de ella y todas sus medicinas son sagradas todas son luz y qué maravillosa forma de adentrarnos como en esta sesión de hoy llamada la creación de velas mágicas las velas esa ese ser esa herramienta de la madre tierra para generar luz para iluminar para iluminar ya sea un lugar una situación una confusión algo oscuro desde el inicio de los tiempos igual que el ser humano descubrió el fuego a su vez descubrió una manera de sostenerlo por eso las velas existen desde que existe el fuego a través de miles de técnicas el ser humano ha aprendido a mantener el fuego primeramente hablamos de 600 millones de años cuando a través de los incendios naturales de la tierra pues iban las tribus de tribus estamos hablando del paleolítico inferior los primeros seres humanos que han poblado la tierra en esta era buscaban los incendios y cogían las las ramas incendiadas y con ellas ya tenían fuego para unos cuantos días porque todavía no habían dado el salto de hacer ellos mismos el fuego buscaban los incendios naturales de la tierra y sostenían a través de una rama era la antorcha iban con su antorcha y sabían que sostener ese fuego era sostener su propia supervivencia porque les evitaba de depredadores les evitaba de enfermedades les evitaba de frío les evitaba de humedad y además les evitaba de los espíritus que enturbiaban la vela trae consigo un simbolismo tan ancestral como el fuego primeramente nuestros ancestros del paleolítico hicieron las primeras velas que hay en la historia que están datadas digamos por los arqueólogos las primeras velas eran de sebo de animales con los animales que cazaban pues con el sebo su grasa lo utilizaban de la torcha y hay datos en el antiguo egipcio en el antiguo egipto que hablan de mechas hechas con papiro de arroz estamos hablando de tiempos muy 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 remotos también todas las hermanas que estáis aquí sois magas y sois salvajes y sabéis que en una cueva no se puede encender una hoguera si es pequeña porque corremos el riesgo de intoxicarnos de humo como hacían entonces para mantenerse en las cuevas y además pintar las sombras con manos por ejemplo como hay en las cuevas de Altamira en Santander hay una mano hay parece que están dibujando una sombra de un de una vela todas esas imágenes que están dibujadas en las paredes de las cuevas rupestres había una luz detrás que las iluminaba y no era un fuego era una vela por lo tanto cuando hablamos de vela hablamos de algo absolutamente ancestral desde esos tiempos se fue luego digamos ya descubriendo nuevas maneras refinando el arte de la vela en Grecia pues ya utilizaban velas más sofisticadas elaboradas con esperma de ballena por ejemplo luego hay datos antiguos de canela hervida que generaba una especie de cera las vallas algunos frutos esa cera natural se ha ido aprendiendo luego con el paso del tiempo todo para mantener el fuego encendido luego más adelante empezaron a utilizarse las velas también para un uso mágico dirigido digamos que el uso mágico se ha hecho siempre pero ya iba de alguna manera dirigido como nuestros ancestros incas mayas celtas aquí en Europa estamos hablando los hindúes los chinos áfrica ya utilizaban las velas con una intención mágica ¿y qué es una intención mágica? ¿qué diferencia hay entre una vela normal que sólo sea para iluminar a una vela con intención mágica? la diferencia como ya sabéis es brutal es abismal es grande grande ¿por qué? pues por ejemplo voy a mostraros aquí tengo unas cuantas que hice el otro día y que vamos a aprender a hacer puntitas tengo unas cuantas velitas que he estado creando con intención mágica por ejemplo esta es una vela creada con intención mágica porque todo el proceso de creación de la vela ha ido dirigido hacia una intención es como cuando hacemos un plato de comida como cuando hacemos un oleato como cuando hacemos un incienso todo el proceso de creación lleva una intención consciente a través de muchas formas vamos a ver además ahora después de explicaros esto un poquito vamos a hacerlo juntas aquí con digamos desde aquí para que vosotras ya os podáis soltar y lo podáis hacer desde vuestra libertad desde vuestra magia también con los ingredientes que vosotras creéis porque aquí vamos a hacer diferentes cosas y luego también vosotras iréis resonando con unas o con otras digamos que una intención mágica está basada en diferentes factores primeramente a través del simbolismo que le queremos dar a esta vela el simbolismo que yo le quiero dar a esta vela es decir la intención que yo le quiero dar a esta vela yo quiero dar esta vela una intención de crecimiento de tranquilidad de abundancia y de alegría esa era mi intención cuando yo he creado esta vela de hecho la he entendido y ya me he puesto más contenta no sé por qué pero a mí me ha dado esa entonces ha sido creada pues con determinadas flores otro símbolo determinado material otro símbolo determinada intención determinada forma es decir yo lo he hecho de esta forma en este caso como hacían antiguamente nuestros ancestros con las antorchas antiguas como puente entre el cielo y la tierra a la luz de esta dirección todo lo malo digamos se va a la luz sube asciende se va toda la oscuridad no es casual que esta forma de vela sea tan utilizada es lo que llamamos la forma tubular o la forma de cono en simbología esa forma habla de elevación entonces entonces si estamos haciendo ya en este caso esta vela con una intención de transmutación de elevación utilizo por ejemplo esta forma tubular otras formas puedo utilizar por ejemplo la forma circular como esta vela que hice también que luego la vamos a hacer esta es con abeja esta es con soja ahora lo vamos a ver ahora nos vamos a meter en el mejunje como decimos pero digamos esto es importante sobre todo por saber lo que lo que estamos haciendo con qué intención lo estamos haciendo qué qué simbología trae lo que estamos haciendo más que hacer velas así simplemente ¿por qué es redonda esta vela? pues por ejemplo la vela redonda se hace sobre todo cuando hago rituales de protección o de algún círculo algo cuando se hacen trabajos con la luna por ejemplo los trabajos circulares los trabajos lunares los trabajos femeninos tienen digamos una simbología redonda en la naturaleza también la figura femenina tiene curvas no es recta tiene esa curva igual que la luna no es en este caso digamos sería fálica también también aquí el equilibrio si queremos trabajar por ejemplo con la pareja podemos trabajar ambas energías con ambas velas con esa intención ya estamos trabajando la simbología de la forma no sólo la simbología de la vela en sí o del componente que tenga o de la intención que tenga todo digamos es simbología otra de las formas por ejemplo que yo he hecho es esta forma de corazón en esta velita que fabriqué esto ya sabemos que simboliza el corazón abrir el corazón el amor este chakra que se queda así a veces pues recogidito pues se abre el corazón trabajar con la simbología de las formas también puedo utilizar también la vela a través de un envase como por ejemplo estos vasos transparentes un vaso transparente en el cual nos pueda servir a su vez de lámpara en este caso por ejemplo también lleva su propia simbología seguro que vuestras abuelas o abuelas que conozcáis lo han hecho mi abuela por ejemplo cuando pues era el aniversario de que moría alguien o el día de todos los santos pues es muy típico aquí como costumbre dejar toda la noche los llamados farolillos encendidos por esa persona velando cuando muere alguien pues en el proceso en el tránsito se prende una velita de este estilo porque está concentrando y otorgando toda la luz desde el interior esta es una simbología de tránsito de un estado a otro también se utiliza por ejemplo en este tipo cuando cuando queremos tener visiones o clarividencias es decir cuando estamos en contacto con el más allá ¿por qué? porque funcionan igualmente como una bola de cristal a través de las formas también que dan al lugar las sombras si lo ponemos al lado de una pared en la oscuridad va a haber dibujos va a haber imágenes va a haber visiones digamos que no es casual que la iglesia utilice este tipo de formato es tan antiguo como lo es la vela misma como lo es la misma humanidad luego aparte de las formas podemos trabajar con los colores ese digamos es algo también muy significativo los colores llevan la intención que nosotros le ponemos no el color no es que sea este color significa esto este color significa lo otro este color significa tal porque por ejemplo el blanco en las velas es digamos como el cuarzo en las piedras es totalmente transparente y se utiliza para reflejar cualquier cosa se utiliza también para trabajos que no son digamos muy muy positivos ¿por qué? porque la vela blanca refleja la luz en todas las posiciones no juzga la intención simplemente refleja la luz porque es tan cristalina igual que el cuarzo en la piedra que simplemente abre su corazón y se refleja entonces también he leído muchos textos y manuscritos donde hablaban de que en la edad media por ejemplo también se utilizaba el color blanco para trabajar la magia negra y se utilizaba el color negro para trabajar la magia blanca es decir la vela negra por ejemplo se ha utilizado también como transmutación se ha utilizado también para liberar la negrura y convertirla en luz se ha utilizado por ejemplo para tantas cosas para eliminar la negatividad fijaos es que según el enfoque también que le estamos dando podemos utilizar los colores para todas las magias por ejemplo si quiero abrirme un camino en la oscuridad si lo tengo todo confuso se han utilizado de siempre también la vela negra para eso es decir es todo muy relativo el tema de los colores por eso todo va más allá del color mismo el color se pone digamos al servicio igual que se pone al servicio la vela igual que se pone al servicio la maga y el mago todos se ponen al servicio la intención que nosotros le demos a ese color es lo que va a hacer encender una intención en la vela u otra por eso los colores tienen que ser una llamada personal también cuando estamos haciendo una vela igual que en hervología aprendemos a sentir las plantas me ha echado de clase el zuni y me ha vuelto y me ha vuelto a meter gracias gracias hermana digo que ha pasado de repente ha sido como bueno gracias hermanas gracias aquí seguimos seguimos con los colores por ejemplo el color amarillo es un color muy simbólico desde tiempos inmemoriales ¿por qué? porque el color amarillo es el color mismo de la acera es el color primario de la acera entonces entonces digamos sería volver a la esencia volver al origen volver a la raíz volver a lo primario cuando estamos enredados en demasiadas cosas y hay mucho pues el color amarillo es un color base y eso nos dice ya todo nos da toda la información la confianza la apertura el regreso por ejemplo tenemos más colores el azul siempre se ha utilizado también como símbolo de espiritualidad de calma del cielo es un color muy calmante entonces lo podemos utilizar cuando queremos hacer un ritual por ejemplo de sanación de curación para dar tranquilidad para dar paciencia para dar calma de reconciliación de paz es un color del cielo y de las flores más colores el rosa por ejemplo el rosa como bien sabemos es el color del amor el amor en general el amor en todas sus facetas el amor incondicional abrir el corazón la ternura la familia los hijos la pareja las amistades las relaciones humanas abrir el corazón en todas sus formas otro también muy utilizado el rojo el rojo lo utilizan mucho las velas el rojo como bien sabemos es fuerza es pasión es coraje por ejemplo el rojo es un color que lo podemos utilizar para hacer un ritual que nos dé un impulso de algo que necesitamos el empuje el arranque la energía vital digamos la sexualidad la superación todo lo relacionado con la pasión el empuje el arranque el impulso problemas como pues la depresión la tristeza la quietud el rojo es un color muy estimulante entonces luego ya a partir de aquí todos los rituales que podamos hacer pues van con esa intención por ejemplo otro color que tengo aquí apuntado el verde el verde también es utilizado mucho en las velas porque es el color de la hierba es el color de la madre tierra es un color muy utilizado para hacer trabajos de sanación con la tierra la magia de la tierra la magia verde es digamos una vela tengo aquí el velón verde es una vela que tiene que estar un color muy utilizado en botánica en herbología es un color muy utilizado para trabajar con las plantas y con la magia de la tierra simplemente cuando estamos haciendo nuestras alquimias pues el hecho de que nos acompañe este color pues es también ya de por sí una apertura una iluminación igual que el color marrón el color marrón también es utilizado para trabajar muchas cosas relativas a la magia de la tierra la seguridad también he oído hablar a gente muy antigua a abuelos de que se utilizaba para sanar a los animales al ganado y a las vacas que era un color pues se encendió una vela marrón es muy curioso a mí me pareció muy curioso cuando me dieron esa información porque tiene su razón de ser también es el color de la tierra es un contacto y un anclaje con la tierra otro color por ejemplo el violeta y el morado ese tipo de colores pues el violeta es la transmutación la transformación la tranquilidad es un color de sensibilidad es un color de visión también se utiliza en la magia mucho para todo tipo de magias igual que todos los colores como hemos hablado antes digamos que aquí hemos hablado ya de varios factores que hacen a una vela mágica primeramente la forma la intención el color otra el aditivo cuando hablamos de aditivo hablamos de todo lo que sea añadir añadir a la vela es decir hierbas flores semillas todos los añadidos que le añadamos a la vela son los llamados aditivos esto digamos también contiene una intención lógicamente clara está lloviendo un montón no sé si lo oís pero se oye está lloviendo pero madre mía madre mía a mares a mares que viva la agüita que viva que viva que hermoso qué hermoso hermanas pues hablamos de aditivos cuando hablamos de aditivos hablamos de muchas muchos añadidos que podemos incorporar a nuestra vela sal si por ejemplo queremos hacer una vela de protección igual que la añadimos en el agua también la añadimos en la vela podemos añadir en el caso de protección por ejemplo todos los aditivos que simbolicen protección en este caso ajo en polvo por ejemplo ruda romero todo lo que sea protección en el caso también se puede utilizar una piedra con la vela de esta manera trabajamos la doble energía si por ejemplo estamos haciendo un trabajo de protección y estamos haciendo una vela con la intención de protección ya sea a una persona a un lugar o en una situación podemos trabajar con piedras también que trabajen la protección por ejemplo pues la obsidiana o el onyx digamos este tipo de piedras que trabajan la protección o el jaspe bueno los cuarzos está más de dicho que trabajan todo tipo de energías porque son espejo es decir también cualquier cuarzo podemos trabajarlo como protección si lo programamos de esta forma el cuarzo está al servicio es un ser transparente es un ser cristalino tiene un espíritu cristalino digamos que podemos añadir mucha simbología añadida de hecho hay en algunos trabajos donde se añaden digamos los llamados testigos esto es muy curioso muy curioso yo lo aprendí de las abuelas aquí y me parece súper curioso los testigos los testigos en una vela es por ejemplo cuando queremos trabajar imagínense la sanación de alguien que está muy malito y queremos hacer una intención de curación a esa persona se utilizan testigos como es algo de cabello o de uña o de secreciones corporales o de orina de esa persona también se puede utilizar para sanación de la tierra yo lo he hecho muchas veces utilizando el mismo testigo de un lugar incendiado para sanar ese lugar o de un lugar papuleado de un lugar que necesita sanar es digamos un poco de tierra de ese lugar un poco de una piedra un algo algo que simbolice un testigo de ese lugar no solo de las personas también se utilizan testigos de lugares a la hora de elaborar una vela fijaos esto ya se nos ha abierto pero muchísimo el campo muchísimo el campo pero es que además quedan más cosas los aromas otra simbología más porque a través del aroma también se trabajan muchas intenciones por ejemplo si yo quiero endulzar una situación o a alguien voy a utilizar siempre flores aromas florales aromas suaves si en cambio lo que quiero es generar vitalidad y quiero generar fuerza y energía voy a utilizar cítricos voy a utilizar frutas voy a utilizar aromas que eleven si por ejemplo lo que quiero es otorgar calma y tranquilidad voy a utilizar lavandas voy a utilizar mirras voy a utilizar cosas digamos que lleven a la relajación digamos que ahí a partir del aroma también trabajamos muchísimo es digamos otra de las cosas que van van con con toda esta magia todo en sí está lleno de magia toda la elaboración desde una intención primaria hasta todo lo que viene después digamos que el prender la vela es la culminación de todo lo que hay detrás por eso siempre hay costumbre de que cuando tú trabajas algo con una intención mágica la vela tiene que estar hasta el final es decir por ejemplo yo tengo aquí velas de cachitos de otras velas que han sobrado pero esas velas son de iluminación no son velas que he empleado para hacer un trabajo una intención una sanación las velas que van con una intención deben consumirse enteras y si no se han consumido enteras la costumbre ancestral es enterrar del resto para que ya ese trabajo se cierre para que no se quede abierto a nada más es también una forma de respeto también hacia todo lo que viene ahora detrás porque ahora está haciendo su función y no pasa desapercibida todo esto que está ahora mismo brillando también está brillando en otros planos y se queda brillando una luz nunca pasa desapercibida tengo aquí una frase que me gusta mucho de Eleanor Roosevelt que dice es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad a mí me me encanta porque así es mejor encender una vela nunca es tarea vaga nunca es algo desapercibido encender una vela así que hermanas después de todo esto que lo tengo aquí en esquemita para que no se me olvidara contar porque son tantas cosas que digo no quiero que se me olvide nada bien los tipos de cera también tenemos que hablar de eso esa es otra digamos que para realizar una vela mágica tenemos en cuenta todo lo que hemos hablado antes y ahora tenemos en cuenta la vela en sí primeramente qué tipos de velas podemos hacer muchos 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 primeramente nuestros ancestros ya trabajaban con las antorchas de sebo o de grasa animal luego se fue mejorando hacia la cera vegetal luego más adelante se fue trabajando la cera de abejas pero la cera de abejas era muy cara y lo sigue siendo y no es fácil tampoco de acceder entonces más o menos en 1800 unos científicos destilaron el petróleo destilaron el vapor de petróleo y a través de la destilación del petróleo obtuvieron la llamada parafina la parafina es el derivado de la destilación de los restos del petróleo es decir de los pozos del petróleo lo destilan y obtienen la parafina ahí ya queda digamos el juicio personal de cuál es el origen de la parafina ese es el origen que pasa que la parafina es muy barata súper barata claro la materia prima no tiene nada que ver con la cera de abejas o con la cera de carnauba o con la cera de digamos más elaborada sino que es una destilación de la los restos de algo muy contaminante y muy refinado porque no es el petróleo orgánico el que destilan son los restos ya del petróleo tratado por eso las velas de parafina es decir las que venden los chinos por ejemplo las tiendas estas pues de de souvenir tienen un humo negro el humo es negro no tiene nada que ver con el humo que puedan tener estas velas de cera de abeja porque es petróleo son muy baratas la parafina es muy barata pero si vais a utilizar parafina yo os recomiendo que lo hagáis solo para velas de iluminación es decir velas de adorno velas que sean de regalitos velas pues para encender lugares al aire libre para lugares también al interior pues las velas de parafina no son muy recomendables por el humo que desprenden entonces para hacer una vela con intención mágica yo no utilizaría parafina ahí yo pero digamos ya ahí lo dejo al libre albedrío y cada una pues eso decide qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer por eso yo no os pongo ingredientes ni instrucciones a priori aquí porque como vamos dando muchos muchos muchas utilidades y muchos ingredientes pues luego vais resonando también con unos y con otros a mí me encanta por ejemplo una vela una cera que yo utilizo mucho que es la cera vegetal de soja aquí la tengo en granulitos cera de soja es una cera de origen vegetal no es contaminante y además su punto de ebullición es tan solo de 50 grados es decir no quema esta cera no quema ahora lo vamos a ver puedo meter hasta los dedos ahí y no me quemo de hecho se utiliza en trabajos de rehabilitación para hacer trabajos por ejemplo de rehabilitación de los dedos no sé si lo habréis visto en algún centro de estos de rehabilitación que meten las manos y los pies para en ese tipo de cera pues digamos esta cera es caliente pero no quema no es como la cera de abeja que llega a una combustión de unos 80 90 grados esta cera quema esta no la cera de soja no quema ¿qué pasa? que se puede hacer una especie de truquillo que es la mezcla también por ejemplo me gusta mucho hacer mezcla de unas y de otras yo esta que tengo aquí fijaos esta vela que tengo aquí es de cera de soja como veis es blanca pero esta que tengo aquí es una mezcla que he hecho entre cera de soja y cera de abeja de esta manera no gastamos tanta cera de abeja porque es bastante cara y además nos dura muchísimo bueno yo estaba haciendo la prueba puse ayer por la tarde una vela que hice y la tuve todo el rato todo el rato encendida eran como las 3 de la mañana y la vela seguía por arriba y era como mira ya la voy a apagar porque esto no se apaga nunca y la he dejado en la habitación luego la encenderé otra vez y estoy con la curiosidad de ver hasta donde puede llegar a durar un vasito de cera este tipo de vela dura días y días te puede durar claro por algo también antiguamente lo hacían así con estos materiales para que les durara la vela toda la noche encendida las velas de kerosene o estas de hoy en día y de parafina no duran ni 10 minutos ni 10 minutos perdón es como las velillas estas te duran una hora las de estas no duran nada pero una vela de cera de abeja y le añadimos un poquito de cera de soja que está bastante bien de precio y podemos ir compensando nos dura toda una noche es una maravilla eso es una maravilla el poder tener una vela que te dure toda una noche y días y días pues con razón se utilizan este tipo de materiales para para hacer las velas las velas de soja de todas formas duran bastante no duran tanto como la de cera de abeja pero haciendo esta mezclita entre una y otra duran un montón luego podemos hacer mil cosas no quiero mover la pantalla porque a ver si me va a echar otra vez no quiero que me eche otra vez así que no toco el ordenador me muevo yo y ya está tengo luego este tipo de vela que a mí me es que es precioso esto lo tenía preparado para entenderlo aquí con vosotras precisamente porque bueno es hermoso esto es el llamado fanal se llaman fanales y esto está hecho de cera de soja este es un fanal este es cera mira tiene hasta la boquilla es muy gracioso porque vienen los vienen los moldes este es el molde de este fanal ahora lo vamos a hacer uno vamos a hacer uno juntas para que veáis este es el molde de silicona buscáis en internet en internet moldes de fanales fanales así con F y os salen os salen este tipo de moldes pues esto es precioso porque metemos una velita dentro esto lo tenía yo preparado una velita chiquitita y esto se va deshaciendo y se va quedando gracias hermana gracias se va deshaciendo la velita de dentro y se queda una vela en sí que luego se va deshaciendo y no deja apenas residuo esto es precioso para hacer velas de masaje para hacer por ejemplo una vela que bonito es estas cositas son hermosas la misma cera hace de candil de la vela es hermoso si podéis haceros con un moldecito de fanales es hermoso porque podéis crear luego con ello tenía gracias gracias tenía ganas de estrenarlo con vosotras digo no la quiero encender hasta que esté con las hermanas porque me hace ilusión ver como como lo encendemos juntas mirad aquí va deshaciéndose el corazoncito de dentro y se queda como una velita esto se ponen en un platito en un en un tarroncito y es hermoso se puede hacer también con velas transparentes velas de gel es decir depende del material también que compremos si queremos comprar materiales sintéticos también los hay pero digamos no hace falta ya se ve la luz como veis en una cera de soja es decir que no hace falta comprar materiales tóxicos ni materiales artificiales con los materiales naturales que nos da la madre tierra bueno da un montón de luz pero un montón un montón es hermoso lo voy a dejar aquí encendido me da mucha curiosidad ver que que va a pasar ahora con ese fanal y que ahora os iré enseñando os iré enseñando pero vamos a hacerlo juntas yo creo ahora casi mejor porque ya os he contado entonces tipo de cera los aditivos es genial es genial Grey sí 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 queda precioso tiene hasta la boquillita así tan bonito y el aceite que va soltando esta velita lo podemos verter como vela de masaje es decir la vela de soja es la vela utilizada para velas de masaje porque como os he dicho antes no quema entonces si la mezclamos con un aceite con un oleato podemos hacer una velita de masaje para los dolores musculares como relajante y estos fanalitos sirven muy bien para untar todavía es que no ha dado tiempo pero ahora cuando según vaya cayendo pues se se puede untar y dar el masajito esta está más endurecida si la hiciéramos para masaje le tendríamos que añadir oleato y aceite es decir no quedaría una vela tan compacta esta le he añadido sales le he estado añadiendo unas sales también ahora no se ven no se ven mucho desde aquí pero bueno digamos que hemos estado aquí haciendo de todo un poco para enseñaros y para que también os den ganas de hacerlo y lo hagáis vosotras todas estas y muchas más y muchas más así que hermanas ya os he dicho aquí en el esquema tengo tipos de cera aditivos colores aromas así de aromas se me ha olvidado deciros más o menos vamos a añadir de aroma no va a llegar al 3% del peso total de la vela no porque marea si nos pasamos también demasiado podemos marearnos de puede ser contraproducente entonces una velita de unos 100 gramos pues lleva más o menos un mililitro de aceite esencial es decir muy poquito 20 gotas 30 gotas una velita de este tipo que lindo ya se va cayendo aquí y se queda ahí en el bueno que precioso ya me cae si lo veis claro tiene la vela porque no le he echado aceite a esta pero ni me ha quemado ni nada así se va si se queda bastante bastante suavito pero como veis no se queda ni residuo de nada ni quema ni nada que me lo he echado así encima esta cera no quema eso es lo genial que tiene que se pueden trabajar también a nivel de fitoterapia con las plantas oleatos para dar masajes para dolores es una maravilla también utilizarlo para ese tipo de cosas bien y por último tenemos las mechas la mecha también eso digamos es un punto importante como hemos hablado antes nuestros ancestros utilizaban mechas tipo papel de arroz o también los juncos algunas plantas pero digamos ese tipo de mecha no duraba apenas no no combustionaba bien luego ya descubrieron el cáñamo desde el antiguo Egipto utilizaban las hebras del cáñamo para las velas entre otras cosas como para tejidos y para muchas cosas más redes de pesca etcétera etcétera también se utilizaba la la fibra del cáñamo para hacer mechas de velas también se utilizan fibras de todo tipo el la fibra de arroz que es los llamados papiros digamos la fibra de maíz también en méxico se utilizaba el digamos las barbas de los maíces así trenzadas con esa fibra me han encontrado allí los abuelos de allí de méxico es decir que cada cada lugar también tiene sus sus trucos digamos sus también su materia prima y sus recursos entonces cada lugar pues va utilizando unas plantas u otras luego ya se descubrió el algodón y ya a partir de aquí fue la revolución en las velas porque no sólo se podían utilizar como antorcha sino que también se podían utilizar en un envase líquido como las velas de aceite las anteriores mechas no aguantaban las velas de aceite pero el algodón sí eso fue una revolución porque ahí nació el candil el llamado candelabro y gracias a esas mechas de algodón duraban toda la noche los candiles en las velas de aceite vamos a hacer de hecho ahora una porque son maravillosas también hacer las velitas de aceite no hace falta tener un candil es decir podemos hacer la velita de aceite sin en un vasito en una tacita podemos hacerlo donde queramos en cualquier recipiente las velas de aceite digamos ahora entraremos en ello pero digamos voy a terminar con la mecha la mecha de algodón empezaron a utilizarla en bruto y luego empezaron a trenzarla a partir de ahí se generó otra revolución porque la mecha trenzada ya tiene una consistencia esto por ejemplo es cuerda de mecha que yo utilizo para mecha cuerda de algodón algodón trenzado ecológico este es el que yo utilizo para mechas luego bueno fijaos esto tiene yo me gusta comprarlo más así porque es muy barato me ha costado un euro y algo esto imaginaos son 10 metros de mecha las velas que podemos hacer con 10 metros de mecha y velas además pues enormes en cántaros ya podemos imaginarnos utilizar recipientes pues de todo tipo son este tipo de velas de mecha es muy socorrido y además muy barato que cogemos un rollo de estos de mecha y tenemos ya todo lo que queramos luego te viene esta opción que son las mechas ya elaboradas estas te vienen ya con el cacharrito este metálico abajo que bueno si vamos a utilizar envases de plástico sí pero si no no hace falta esto es decir esto es una estos cacharritos de metal es unas cosas que le ponen para que no se quede no se traspase el fuego abajo en el plástico pero si no utilizamos plástico no es necesario digamos que os lo he traído también porque está esta opción de utilizarlo si queremos utilizar vasos de plástico entonces sí os recomiendo que en este caso compréis estos estos posabelas se llaman digamos metálicos que evitan que se queme la base del vaso por ejemplo los vasos largos de plástico quedan muy bonitos con las velas esos tipo tubo de colores quedan muy bonitos también para hacer candelabros así grandes y estas velas estas ya vienen así ya vienen preparadas entonces pues este tipo de velas ya de de cuerda viene encerada diferencia entre cuerda encerada y no encerada yo personalmente prefiero la no encerada a mí me gusta más esta me gusta más esta de toda la vida la cuerda de algodón y además que dura muchísimo pero la vela encerada funciona muy bien evita que no se vaya con el viento y bueno pues tiene esa ese añadido también hace como una luz más grande pero eso dicen esto es vela normal y mira qué luz tiene por eso que también dicen también muchas cosas pero esta es vela normal esta es esta y tiene una luz tremenda ahora mismo esta lamparita tan linda que vosotras también digamos que sepáis que hay muchas cosas en el mercado y que os pueden enredar mucho con muchas cosas y que os aconsejo que vayáis a lo simple y utilicemos las cuerditas de toda la vida porque además la podemos cortar a la medida que queramos y en la base ahora vamos a hacer el truco que vamos a hacer para sujetarlo así que después de la mecha de los aditivos de los materiales de las velas de los colores vamos a hacer si os parece una práctica de una velita de soja vamos a hacer una velita de soja vamos a hacer una velita de cera y vamos a hacer una velita de aceite si os parece así hacemos tres velas diferentes con tres opciones diferentes bien para hacer las velitas primeramente vamos a utilizar cacharritos para poner al baño María es decir ollitas no quiero mover el ordenador porque miedo me da por eso os lo dejo aquí que lo veáis digamos yo tengo estos cacharritos que los pongo al baño María se venden en internet como para derretir chocolate pues yo utilizo para la cera para las velas para mil cosas pero vamos que es lo mismo esto están muy bien y son muy útiles para el baño María para ponerlos los cacharritos las ollitas las vamos a poner y a derretir al baño María bien pues voy a poner un poquito de agua olé 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 ahí estamos bueno pues mientras se va calentando vamos viendo varias posibilidades así tengo todo preparado nuestras cositas bien ya mientras se va haciendo vamos a hacer una primeramente de cera de abejas tengo este tipo de digamos de láminas de cera de abeja hay hay varias formas de elaborar las velas a través de la cera de abejas primeramente echando cachitos como voy a hacer aquí y diluyéndolo y ahora vamos a hacer otra técnica que es la técnica de enrollado pero primero vamos a hacer también esta técnica que es la técnica de diluir la cera de abejas en el baño maría como hacemos con la cosmética o como hacemos con otras cosas partimos en cachitos y ahí lo bueno es que fue dicho es que va bastante rápido así que mientras estamos haciendo el otro voy dejando esto aquí y así se va disolviendo ya para hacer una velita hermosa bien fenomenal tenemos también la otra manera que es la forma enrollada de hacer vela bien esta esta está rota así que esta no esta la voy a aprovechar para cachitos porque por hacer una enrollada voy a utilizar una que esté más lisa ahí vamos a ver vamos a ver aquí aquí ya tengo una preparada para hacer una velita bien para hacer la vela del tipo enrollada qué hago con esta vela primeramente lo voy a poner al calor porque si no no lo puedo moldear voy a utilizar el calor para ir haciendo más moldeable esta lámina de cera de abeja porque primeramente está fría y se puede cuartear si me pongo yo a manipularla ahora y a torcerla y a girarla entonces la voy a poner al calor la voy a poner aquí al calor y ya veis ya no se ya no se está partiendo al ponerla aquí cerquita del fuego ya no se me parte ya se me está empezando a moldear hay que tener un poquito de paciencia como en todas las cosas de las plantas esto es así como toda la magia en general se hace a foguito lento bien en este caso voy a partirlo en dos voy a hacer una velita normal y corriente no quiero que sea tampoco muy grande una velita de un tamaño medio bien y la voy a dividir en cuatro esta lámina para hacer varias capas a mi velita bien aquí tengo ya cuatro laminitas chiquititas de este tamaño aquí tengo las tijeras aquí tengo la mecha perfecto bien puedo hacerlas como decoración o como iluminación o puedo hacerlas con una intención mágica si yo quiero hacer esta vela con una intención mágica puedo utilizar las mismas plantas los mismos polvos de plantas para simbolizar lo que quiero hacer aquí es decir tengo aquí por ejemplo un poquito de polvo de laurel estas son hojas de laurel que he pulverizado he convertido en polvo el laurel como sabemos las hermanas ya digamos de otros de otras sesiones el laurel se utiliza para trabajar la visión es visionario entonces si yo quiero hacer una vela visionaria es decir para ver algo que no veo claro para que me ayude a clarificarme a clarificar una confusión o quiero tener una visión necesito visionar algo voy a hacer mi símbolo con los polvos por ejemplo puedo hacer un símbolo rúnico con esa intención aquí por ejemplo he puesto no se va a ver bien por la cámara pero aquí tengo un símbolo rúnico es que si lo giro se me va a caer por eso no quiero no quiero girarlo pero digamos para que para que veáis la digamos la forma de hacerlo más que lo que queda aquí para que lo veáis que podemos trabajar los símbolos a través de las hierbas en nuestra vela entonces una vez realizado mi símbolo y mi intención a esta vela voy a añadirle aquí la tengo voy a añadirle su mechita desde abajo arriba dejando un poquito de espacio y voy a cortarla y voy a dejar un poquito abajo y un poquito arriba está un poco fría está un poco fría voy a dejarla un poquito más porque está un poco fría no quiero que se me corte y aquí ya poquito un poco poquito un poco que la luz se haga que la luz sea que la luz se haga y que la luz sea que la luz se haga y que la luz sea aquí ya hemos puesto una capa vamos a poner la segunda podemos poner otro sigilo más en esta capa o no o podemos poner es decir esto ya es vuestra magia es digamos lo que hemos hecho es una breve demostración pero de lo que podéis hacer en todas las capas podéis trabajar muchas cosas en cada capa igual que las capas de la cebolla que hay muchas veces en nuestro propio ser y nuestras propias corazas es una forma también de trabajarse eso bien pues me voy a hacerlo por no gastar más tiempo de lo que quería era que os quedáis con eso que cada capa simboliza una intención aquí va otra capa y también el número de capas es un símbolo es decir cuando se trabajan velas de visión se utilizan siete capas el cuatro por ejemplo los números palet pares son números de completud son números que completan algo un proceso y por ejemplo ya he puesto tres capas que gordita está ya esta velita es decir que con tres capas ya haces una vela todavía tengo aquí otra capa más que puedo hacer con esta pues la puedo por ejemplo partir en tiras esta capa está capa irle dando formas de abajo arriba le doy una forma le vamos dando forma le voy dando de otro lado que luego puedo seguir y puedo untar la de aceite y envolverla en polvos directamente de hierbas o envolverla en arcilla o envolverla es decir ya con él si le unto aceite la puedo seguir añadiendo más cosas es decir esto sigue y sigue y sigue esta digamos es la técnica llamada técnica enrollada con una lámina de una cera normalmente de abejas normalmente de abejas pues se hace esta técnica de enrollado está este tipo de velas se utilizan mucho como hemos hablado antes para hacer trabajos de elevación de sanación puesta en contacto con lo sagrado con lo mágico también el material que utilizamos lo voy a encender para que veáis además la mecha es estupenda esta mecha así que allá vamos voy a ponerlo por aquí que no se me queme nada ahí la tenemos ahí la tenemos ahí la tenemos la nuestra velita bonita ha salido un poco gordita pero pero bueno ahí la tenemos ahí la tenemos como veis la mecha perfectamente perfectamente es una mecha normal de algodón incluso con los cordones de mis hijos viejos yo he hecho mechas de estas y vienen bien eh no las tiréis porque los cordones de las zapatillas suelen venir encerados y vienen bien si vienen con plástico se lo quitáis el plastiquillo ese del cordón y la podéis usar igualmente de mecha es una forma también de reciclaje muy buena el tema de los cordones son las cuerdas viejas de tender la ropa las cuerdas esas viejas también pueden servir como mecha para hacer nuestras velitas bien la técnica de enrollado aquí tenemos esta cerita que ya se está deshaciendo y voy a deshacer por otro lado la cera de soja para que veáis la diferencia entre la combustión entre una cera y otra la cera de soja no va a tardar nada en combustionar o sea perdonen en deshacerse como veis este es el digamos el aspecto que tiene la cera de soja blanquita no huele a nada no tiene olor no tiene ningún tipo de aroma entonces es genial porque le trabajamos ya los aromas que nosotras queramos y los olores que queramos aquí se va deshaciendo genial bien y por último mientras se van deshaciendo si os parece vamos a hacer una vela de aceite que también son geniales hacer las velas de aceite bien para eso tengo aquí preparadito uno le ato un vasito de cristal cualquier vasito de cristal os puede servir para hacer una vela de aceite mejor utilizad cristal porque el plástico tiene mucho peligro a mí casi se me provocan incendios por las velas estas de plástico y seguro que a vosotras también son muy peligrosas las velas esas el plástico ese arde y puede provocar un incendio por eso hay vasos de cristal botes de tomate de estos estos son geniales los botes estos de conservas de cristal para hacer también nuestras velas de aceite o de lo que queramos vamos en este caso voy a utilizar una velita y voy a utilizar una mecha que le voy a hacer a la mecha y vamos con el truco aquí la tengo dios poli se me ha ido corriendo bien pues vamos a coger una mecha más o menos de este tamaño que sobre un poquito el truco sobre todo de las velas de aceite es que la mecha no se moje ese es el truco si logramos que la mecha no se moje no se nos va a pagar hasta que no se acabe el aceite y según se va acabando el aceite lo vamos echando más y más o sea son infinitas pueden durar todo lo que dure el aceite que hay dentro mientras hay aceite va a estar encendida siempre y cuando no toque el aceite es decir por eso estaban los candiles así alargados pero en este caso al ser un vaso lo que vamos a utilizar son objetos de la naturaleza para sujetar la mecha como por ejemplo voy a partirlo antes de nada un cachito como por ejemplo bellotas cortezas plantas plantas más corteza esta es de alcornoque digamos hay muchísimos objetos vallas hay muchos estos de la canela también las ramos de canela es decir podemos usar muchos muchos objetos mágicos también a nuestra vela de aceite porque también van con una intención y también estos objetos sabemos que tienen una magia dentro bien vamos a poner la mecha como ponemos la mecha el truco consiste en poner la vela digamos la mecha abajo y vamos a añadir un poquitito de cera de abeja en la base en la base del vaso con la ve con la mecha un poquito como tengo este pues ya fenomenal porque lo utilizamos y lo ponemos en la base hasta que se seque vale ahora ya se seca intentamos que se quede más o menos por el centro por ahí tampoco hace falta que se quede perfecto pero vamos que no tarda nada en secarse y lo que va a hacer es fijar la mecha al suelo del vaso de esta manera ya no se nos mueve la mecha ya lo dejamos aquí y dejamos esperamos un poquito que se seque y vamos a aprovechar y le vamos añadiendo algunos elementos como por ejemplo bellotas además se van a quedar pegadas ahí las primeras genial y van a dejar como asentada la base ya de la mecha añadiendo otra otra por aquí voy a añadiendo un poquito más y así lo vamos llenando para sujetar la mecha y que no se quede en las paredes aquí aquí tengo una almendra que me trajo mi hija de un almendro que hay aquí al lado la voy a poner también y le voy a poner unas gallotitas y unos frutos y unos cachitos de corteza es decir aquí ya recrearos hermanas con con todos los componentes que vayáis a ponerle bien tengo un oleato para añadirle a esta vela de aceite como veis ya tengo la mecha con todos los elementos que le he añadido que son unas bellotitas unos frutos del bosque unas rosas mosquetas hay como pues un cachito de corteza una una bellotita una almendra es decir viva la imaginación la creación y la libertad aquí ya vosotras podéis poner conchitas si estáis en el mar podéis poner cositas de caracolas es decir luego cada lugar también tiene sus riquezas y sus bellezas yo como vivo en el bosque pues utilizo elementos del bosque pero digamos si vivís en el mar o vivís en el desierto en otros lados pues también hay muchos elementos por ahí que se pueden utilizar aquí en este caso voy a hacer una vela de aceite quiero que tenga una intención de protección en este caso he elegido un oleato de ruda que tengo ya realizado aquí tengo el oleato con la ruda entonces voy a añadirle un poquito de oleato en lugar de utilizar un aceite usado o un aceite de simplemente por echar un aceite estoy añadiendo ya una medicina estoy utilizando una magia esto ya es un oleato es decir estoy trabajando con la magia de esta planta caen la planta también que caiga genial porque no pasa nada si cae la planta hasta llenarlo de aceite bien voy ahora voy a encender lo importante es que no toque la base de la de la mecha bueno son tan hermosas estas velas son tan hermosas como veis aquí ya la tenemos ya la tenemos por último le podemos añadir aceites esenciales para que tengan aroma este este esta vela digamos aquí por ejemplo tengo un aceite esencial que me encanta que es el de canela tengo aceite esencial de canela me encanta añadirlo y además la canela son vigorizante y energético también se utiliza de protección entonces le añado unas gotitas de canela aceite esencial de canela y ya tenemos aquí nuestra velita de aceite que duran un montón estas velas pero un montón también podemos hacerlo con el aceite usado de casa de las frituras y esas cosas si filtramos bien digo si no lo usamos como gracias hermanas si no lo usamos con intención mágica simplemente porque queremos iluminar podemos usar los aceites de las frituras de casa los filtramos bien y les añadimos aceites esenciales no va a oler a la aceite de fritura va a oler al aceite esencial y si luego bueno esto ya está oliendo un montón otra velita más ahí tenemos ya tenemos ya tenemos unas cuantas por aquí ya está todo como lleno lleno de velas por todas partes al aceite al añadirle un aceite esencial no va a oler a fritura lo digo por experiencia porque yo lo hago mucho eso de guardar el aceite lo filtro y lo uso para hacer velas de aceite y jabones es decir para fregar o para hacer otras cosas tenemos una visitante que se nos ha vendido también aquí a hacer velas así que nada esto ya lo tenemos ya tenemos la cera de abeja y ésta está prácticamente disuelta entonces en este caso bien ya hemos hecho una enrollada una de aceite aquí están encendidas las dos la enrollada fijaos que me echa que me echa la mecha normal de toda la vida y es maravillosa y está igual ésta tiene una mecha también normal de algodón y aquí está ya funcionando a pleno rendimiento esta vela de aceite ya y la veo enrollada vamos a hacerlo ahora la vela en un en un envase o en un por ejemplo yo tengo estas estas copitas eran de cuando yo era pequeña seguro que los que ha vivido en españa o en los años 80 pues os recuerda verdad irene este tipo de taza pues son de aquí de toda la vida allí no sé en argentina en otros países y si este tipo es pues este tipo de vasos y copas de los años 80 muy típicos pues son preciosos para las velas son preciosos porque son traslúcidos y es una manera de reciclaje preciosa porque estos no vamos yo por lo menos en mi casa no no bebemos alcohol ni nada de eso entonces este tipo de cosas no los utilizamos y en las casas comunes no se suelen utilizar por eso que es una forma de darle una utilidad a un objeto que no se utilizaba y además es una forma de de honrar a nuestros ancestros a nuestros abuelos a nuestros utilizar este digamos testigos esto personalmente para mí esto es un testigo este esta esta copa lo es esta y por ejemplo estas estas eran también antiguas antiguas de mi familia este tipo de tacitas yo las he ido guardando me encantan porque yo ahora las uso para hacer velas y quedan preciosas vamos a hacer una vela en una tacita si os parece porque queda pero precioso y vamos a hacer otra en una copita de este tipo de copita tengo aquí también pues las de plástico típicas yo las cojo de por ahí de los refrescos de mis hijos me gustan para las velas y ahí voy guardando estas están muy bien las de plástico para hacer velas por ejemplo el molde que hago de los algo de los corazones pues con este tipo de moldes son moldes muy sencillos podemos utilizar cualquier tipo de molde bien en este caso vamos a utilizar para la de soja esta y para la de abeja esta porque como esta es blanca mejor así hace el contraste y la de soja pues la ponemos aquí y a esta al ser la taza blanca y la cera abeja amarilla pues se va a ver más el contraste fenomenal pues que le podemos más añadir otra cosa súper importante desde siempre se ha utilizado también el brillo en las velas por ejemplo para trabajar la iluminación o la sanación ¿por qué? porque tiene que ver con el sol y la luna con las estrellas con el brillo de el contacto entre el cielo y la tierra por eso también se utiliza el dorado en las velas es digamos un símbolo solar o el plateado que es un símbolo lunar o la purpurina de esta manera también estamos trabajando ese símbolo de una forma sutil no hace falta que sea dorada o plateada o digamos que sea ya de por sí sino que podemos añadirle purpurina de algún color a la vela y de esta manera también estamos trabajando el punto luminoso además de que quedan hermosísimas estéticamente es una vela hermosa yo tengo aquí por ejemplo esta purpurina morada que se puede utilizar para muchos usos cosméticos y también pues como relajación el morado es un color muy utilizado para es un color muy espiritual el morado para ponerse en contacto con el espíritu entonces si os parece vamos a utilizar un poquito de brillo morado a esta velita de soja y esta de abejas pues vamos a añadirle una plantita en polvo por ejemplo para trabajar esta velita bien vamos a hacer el mismo proceso para fijar la vela en el vaso vamos a ponerla en la base y vamos a fijarla con un poquito de cera de abeja si no la tenemos así podemos hacer también este truco yo lo hago también con claro lógicamente no estás con eso al baño María yo lo hago así normalmente ¿veis? con una vela que ya tenga le voy echando y la voy cubriendo y la voy fijando mira ya viene con las plantas claro como le he echado las plantas ¿veis? esta está con la plantita pues hermoso ¿veis? así ya lo tengo fijado la cuerdita al vaso con una vela no hace falta echarle ni tener que ponerla al baño María es una vela que tengamos la misma vela se utiliza como como base y vamos a hacer con la otra lo mismo vamos a ponerla en la base del vasito y voy a añadirle y voy a añadirle ahí ya no se mueve ya añadiendole un poquito de cera en la base ya se queda pegada a la base y ya no se mueve ya no hay ningún problema de que se nos mueva o se nos vaya a caer eso parece como una niñedad pero es súper importante yo al principio no sabía eso y se me movían y no me quedaba bien porque no la trabajaba desde la base por eso este truquillo ahora veis ya se ha quedado ahí ya se ha quedado en la base la mecha bien voy a añadir pues esto ya está prácticamente la de soja y la de abejas ya está directamente la de abejas aquí la tengo ya deshecha ahora es el momento de apagar el fuego antes de echarla y añadirle los aditivos es decir los aromas los colores las hierbas y lo que voy a añadirle por ejemplo como quiero que veáis el color de la cera no os voy a no le voy a poner ningún ningún colorante pero vamos que sepáis que como en los inciensos y en todas las cosas hay muchos tipos de colorantes está los colorantes minerales que este es el que usamos para el cacao el bálsamo labial por ejemplo y lo vamos a utilizar en maquillaje también natural este tipo los minerales se utilizan mucho para qué corazón para el mineral el digamos el colorante mineral también sirve para las velas el colorante líquido también los venden líquidos y los podemos utilizar es decir hay colorantes de mucho tipo y voy a ponerle aquí por ejemplo un aceite esencial de lavanda que es maravilloso y se lo voy a añadir y unas 20 unas 20 gotitas de aceite esencial de lavanda lo voy a añadir a mi tacita a ver si lo podéis ver aquí sí bien perfecto lo voy a añadir en la tacita sujetándolo desde arriba para que se quede en el centro he hecho bastante poquito tendría que hacer más y voy a utilizar un palillo unos palitos o por ahí algo que tenga tipo palito y lo voy a poner aquí para que se quede en el centro para que se quede la vela y no se mueva hasta que se seque y ya se queda con el palito hay personas que ponen una pinza hay personas que compran directamente un cacharrito que sirve para sujetar bueno yo utilizo un palito de toda la vida el palito lo pongo ahí y le pongo y sujeto la mecha hasta que se seca luego hay muchas muchas modernidades como dicen las abuelas y hay muchas cosas que utilizan para eso pero vamos con esto es suficiente ahí se va secando y aquí voy a poner la otra con la cera de soja que ya está prácticamente derretida todavía queda una mijina como dicen aquí todavía queda una mijina un poquito pero vamos muy poquito ahí lo tenemos voy a añadirle sujetando la puntita y le voy a añadir ahora un poquito de vaselina o sea de de purpurina bueno que preciosidad y le voy a añadir un poquito también de aceite esencial veis esto ya lo añado una vez que ya no está en el fuego porque como sabéis en el fuego se volatiliza el aceite esencial esto se hace una vez que se ha retirado del fuego el palito de siempre un palito ahí a ver si lo podéis ver ahí esto ya lo termino y mientras esto ya se va haciendo y se va solidificando una vez que esté solidificado ya lo puede utilizar ya no no tengo que esperar bien hermanas pues hemos aprendido un montón de cosas velas de aceite velas enrolladas siguen ¿eh? veis que esto duran y duran y duran esta la he encendido hace un buen rato y ahí detrás también ha encendido el fanal el fanal por favor que lo veáis que ha pasado aquí está aquí está aquí está lo que pasa es que se ha quedado el aceite ¿lo veis? sí ahí está no se ve exactamente la 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 mecha pero se ha quedado aceite dentro por la velita de dentro entonces se ha quedado este recipiente de recipiente o sea la misma vela de recipiente mismo mirad que hermoso si me lo he hecho aquí ¿veis? esta cera hombre está bastante calientita si os gusta el calor como a mí pues fenomenal ¿veis? y no deja residuos nada nada de residuos no no deja ni entonces es una vela una cera digamos ideal para hacer millones de cosas así que hermanas tenemos vela de cera de abeja vela de cera de soja vela de aceite vela enrollada velas de fanales velas de vaso y todo el amor del mundo en vuestros hacer 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 en vuestra magia y en vuestra creación hermanas hermosas o son no 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 Gracias.